Bien, ahora el ingeniero Rafael Salinas Basualdo va a moderar el panel con el cual cerramos nuestro simposio y quisiera invitar por favor al ingeniero Luis Vargas, representante de la Universidad Nacional de Ingeniería y al ingeniero Enrique Pasquel, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como panelistas vamos a concluir con ellos, con sus comentarios, intervenciones, a propósito de lo que ha sido nuestro simposio. Bueno, buenas noches a los miembros del panel. En esta segunda jornada del simposio sobre nuevos distritos para el diseño cívico de edificaciones de concreto armado, se han visto temas diversos acerca de criterios de diseño de muros estructurales, donde se han resumido algunos alcances de investigaciones realizadas en otros países, así como metodologías implementadas en normas también de otros países, y una propuesta para un método de diseño de muros en base a una cierta envolvente. Así también, eso fue presentado por el ingeniero Carlos Casabón, el doctor Javier Piqué nos comentó algunas consideraciones y un panorama general acerca de los procedimientos de verificación de la resistencia última de edificios, de qué manera podría ser esto una consideración adicional en la normatividad de la NT-030. A su vez, el doctor Juan Carlos Esquivel nos comentó algo sobre el proceso de diseño por desempeño para edificios altos, y de qué manera puede ser esto motivo de una implementación a mediano plazo, tal vez aquí, con las diferentes consideraciones de servicio y de colapso. Y finalmente, el profesor Patricio Bonnelli nos comentó los cambios en la normativa de diseño simulacistente en Chile y en el diseño de concreto armado, con unas especificaciones muy importantes derivadas de la experiencia, del comportamiento de los edificios chilenos en el sismo del 2010. En ese marco de esta jornada, entonces, quisiera saber sus impresiones acerca de estas charlas en el campo, digamos, de su interés, y en qué medida estos aportes o alcances pueden ser implementados en la práctica nacional. Genero Vargas. Gracias. Entonces, realmente considero que esta reunión hoy día, organizada por Sencico, es magnífica, es un aporte, un despertar de inquietudes para muchos de nosotros. Hemos visto con detenimiento el trabajo del ingeniero Carlos Cazabón, compañero de promoción de la Universidad Nacional de Ingeniería, un diseño conforme a las normas que nosotros tenemos vigentes en nuestro medio, y con una verificación por desempeño. También hemos visto, como se acaba de mencionar, al doctor Esquiverio, con trabajos desarrollados fuera del Perú, mostrando los avances que ya existen en el hemisferio norte. El doctor Piqué mostrando también el compromiso, que significa la norma de diseño sismo resistente, y haciendo énfasis en aspectos que realmente son valiosos para los diseñadores. Finalmente, el doctor Bonelli efectivamente ha mostrado un panorama completo del comportamiento de estructuras sismo resistentes en Chile al leccionador. Estimo, entonces, que para nosotros este es un punto de partida. Debemos mejorar nuestro modo de enseñar, ampliarlo. Como profesor universitario, estimo que hay un compromiso entre los profesores de análisis y diseño estructural y los profesores de temas sismo resistentes. De manera que ampliemos los alcances de la formación que reciben nuestros estudiantes, futuros ingenieros. eventos como el que hoy día nos convoca, deberíamos realizarlos con mayor frecuencia. De manera que los ingenieros que ya están en ejercicio también se incorporan a estos conocimientos, ¿no? Y actualicen la forma de enseñar que tenemos en el Perú. Buenas noches. Yo no soy diseñador estructural ni especialista en diseño sismo resistente y mi tema es la tecnología en concreto. Pero estoy muy vinculado a las ideas de muchos años y a estos temas. no he podido asistir a todas las conferencias, pero sí he captado algunos temas sumamente interesantes y que coincido con el Ingenio Barcas en el sentido de que este tipo de eventos representa un avance muy importante para el desarrollo de la ingeniería sismo resistente local. y para tratar de aportar algo a la discusión de estos temas, yo conozco a Luis García hace muchos años, a Pepe Restrepo, conozco el trabajo que hace y creo que de por sí contar con aportes de personalidades como el resto que brindan los últimos sus conocimientos ya es un avance significativo. A mí me llama particularmente la atención el comentario que hizo Patricio Bonelli en su exposición y ese es un tema que creo yo que debe ser incorporado, tomado en cuenta por los diseñadores sismo resistentes y es el tema de la realidad de la construcción. Podemos considerar una serie de aspectos teóricos, pero la realidad de la construcción a veces nos lleva a otro tipo de comportamiento. Eso es una duda que es un tema particular de mi especialidad donde estoy muy vinculado a la obra. Por ejemplo, es muy frecuente, se diseñan los edificios, se construyen y aparecen fisuras por todo lado. Es muy frecuente en nuestro medio las fisuras verticales en muros, fisuras en losas de ramba de estacionamiento, en edificios de estacionamiento. Y la pregunta que uno siempre se hace es, ¿este tipo de problema cambia la hipótesis del diseño sismo resistente? ¿Esta realidad de la construcción, al margen de todo el resto de consideraciones teóricas, significa que influye significativamente en el comportamiento sismo resistente? Ese es un tema que creo que es importante dentro de nuestra realidad tratar de incorporar. Cuando se dan estas situaciones y yo consulto a muchos estructurales, la mayoría dicen no pasa nada. Nadie, por ejemplo, ningún diseñador estructural pone juntas de control de construcción en estos muros y cuando ocurren las fisuras dicen no pasa nada. El concreto ha definido sus propias juntas y lo que yo pregunto hoy es, ¿por qué el diseñador no? Si eso iba a pasar, ¿por qué no puso las juntas? Entonces, esa es una inquietud que creo que es importante dentro de la realidad local nuestra, tratar de incorporarla en los códigos y prevenir algo de este tipo. Otra inquietud también que tengo es que se ha mencionado que la resistencia no controla la deformación. Entonces, eso me lleva también a una reflexión en el sentido de que hay varios proyectos en nuestro medio y hay que hacer edificios de gran altura, 150, 200 metros. Y hay una tendencia también a pensar que cuando se trabajan estos edificios, ya los concretos convencionales de 41 megapascales nos quedan cortos y tenemos que ir a resistencias mucho mayores. Se puede hacer académicamente concretos de 120 megapascales, 150 megapascales, pero de manera industrializada no es simple hacer esto. Entonces, la pregunta también, o la inquietud, y estamos en el comité de la norma de 060 que diseña un concreto armado, sobre si hay un F1C máximo, desde un punto de vista técnico y práctico, para el diseño sincoresistente. Hay un límite, 80 megapascales, 100 megapascales. La experiencia que tenemos en los edificios de gran altura a nivel mundial, en términos prácticos, no se usa más de 70, 80 megapascales, por un tema que industrializadamente no es simple hacer estos concretos, y que sean uniformes y que sean consistentes y con muy poca distorsión. Entonces, este es otro tema que también creo que de manera indirecta se ha tratado en las diversas exposiciones, pero creo que también es otro tema desde el punto de vista de la especialidad que yo manejo, que está relacionada con el diseño sincoresistente. Y finalmente, felicitar a los organizadores. Creo que pocas veces llega a nuestros medios personalidades, como las que nos acompañan en este evento, y con esa generosidad de compartir sus conocimientos, y abrir el abanico de posibilidades de lo que podemos hacer los ingenieros locales, de lo que estamos vinculados con el diseño y la construcción de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, tan solo para terminar, efectivamente, Pedro Pasquel mencionó el tema de los ejercicios altos, es algo que ya está sobre la marcha, en nuestra realidad constructiva. ¿Qué comentario le merece también, Pedro Vargas, esa necesidad ya a corto plazo de posibilidades altos, aunque mucho más correctos, plantea a la ingeniería, a la academia, en el Perú? Lo que yo podría agregar es saludar a la presencia de un numeroso grupo de ingenieros, que no todos necesariamente son ingenieros diseñadores estructurales, pues tenemos que ver aquí en la audiencia de todas las especialidades. Entonces, yo haría una invocación para que, con lo que hemos apreciado, con la precisión que se puede hacer un diseño estructural novísimo, esto compromete también a los ingenieros constructores, a que confirmen en obra los proyectos que, en plano, envían los diseñadores estructurales. Los requerimientos de espaciamiento, de distancia, de colocación, son importantes para el comportamiento de las estructuras, tal como hemos visto en numerosas experiencias que se han mostrado a lo largo de las exposiciones. Entonces, hago una invocación también a los ingenieros de otras especialidades para que acompañen, complementen este esfuerzo. Estoy seguro, muchos de los ingenieros diseñadores que me están escuchando van a intentar. Gracias. Bueno, con esto podemos declarar cerrado este panel. Agradecemos mucho la presencia del ingeniero Río Vargas y el ingeniero Enrique Pasquero. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. En este baño, que me hacemos un favor para la presencia de ustedes como representantes de nuestro digno, que te voy a invitarles.